Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir y no sabes que conozco como te gusta vivir Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco como te gusta vivir que no vuelves por las noches que no llegas a dormir y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte en mi quererte teniéndote a mi lado que no puedo amarte Solo voy a sufrir de más Esto es la vieja escuela Ayer me pedí que te muriera que te cargara la tristeza que todo el mundo te olvidara que tu belleza se acabara para que nadie te quisiera Ayer me pedí con tanta fuerza que todo el mal que hay en la tierra Teniéndote la espalda de calleja para que yo lo disfrutara para que tu lo padecieras Ayer pedí que te muriera porque te odio ya te verás Pero este idiota corazón es mucho más fuerte que yo también me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loca porque te amo como a nadie porque jamás voy a arrancarme tus carencias de mi piel Estoy a punto de volverme loca porque jamás voy a olvidarte porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Ayer una culpa estoy pagando porque te odio y te amo tanto como jamás lo imaginé La gran yo mora barulera de sal Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor fue mi todo y nunca comprendí el porqué se marchó si lo amaba en verdad de mil modos y del brazo y del brazo de ella lo vi caminar por allí muy feliz y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado su error porque ella lo abandonó la quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos porque solo merece desprecio ha jugado con mi corazón Te felicito pues por él casi un día me mato por las noches al ver tu retrato como loca lloré por tu amor David Vázquez DJ DJ ¡Esto es la vida! Doña Margarita y Don Raúl No sé si podré en esta noche decirte que lo muestro no puedes seguir así no puedes seguir así me puede tanto porque me haces como quieres y es difícil porque siempre te quedé porque siempre te quedé Dios mío ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí que está seguro de mí que ha destrozado a mi corazón Dios mío ayúdame a olvidarme de ella y separarla de mí que está seguro de mí que ha destrozado a mi corazón que ha destrozado a mi corazón sonido masterful Te pido no te vayas, quedaste en mi vida Tenme compasión y no me digas que te marchas, te canto en herida Dime la verdad, que tu me amas y que todo, todo era mentira Que tu abandono era una forma de ver si podía Vivir sin ti y hoy me doy cuenta que no es vida mía Que no te irás con él, y que tan solo por él Una manera de saber en cuanto te quería Que no te irás con él, tan solo miénteme Y que me amas y que todo, todo era mentira Una manera de saber en cuanto te quería Por tu destino no te vayas Quédate mi vida, quédate mi vida Quédate mi vida ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor, vete de mí Yo soy su majestad, la cumbia Nageli, vamos a la cumbia Yo soy DJ Pucho No puedo salir, ya no sé quién soy Tú me celas mucho, ya no te soporto Yo vestía muy bien, bella y sensual Unos jeans pegados, y hasta a mí ni falta ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor, vete de mí No voy a cambiar, te lo digo aquí Mejor separado, vete ya de mí Yo era muy feliz, y te conocí Intenté aguantarte, pero no fue así ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor, vete de mí Ay, ay, goza que goza Miel y cumbia El original sonido Master Mix Miel y cumbia Miel y cumbia Miel y cumbia Y esto es para que lo goce La señora Mari de Islas y Pascinadas Tú te creías en alta Que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A donde puse a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Y que te extraño, te extraño Seguro que sí Tú te creías en alta Que el mundo estaba a tus pies Tanto que buscaste con ansia A donde puse a caer Tú me despreciaste por otro Yo sin saber que mal te fue Si yo te dije que te quiero No lo supiste, no lo supiste entender Ahora que ha pasado el tiempo Y nos volvemos a ver Quisieras estar conmigo Quisieras estar conmigo Pero eso no puede ser Mi corazón aún te quiere Pero tienes que entender Que la sociedad lo impide Y nuestros hijos también Y que te extraño, te extraño Seguro que sí Tienes sonidos que la cumbia Tienes sonidos que la cumbia Tienes sonidos que la cumbia Ese verde que en tus ojos sale, que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí, te juro que yo no sé qué hacer Oye, mira, ven, 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 te quiero mirar, sí, 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 ven, ven Te quiero mirar, oye, ven, 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 hoy te quiero ver, sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos sale, solo dos refleja el mar En mi vida se reflejará, casi me espero a cantar ¡No se está de acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! Como quieres tú que te quiera cariñito, si de tu amor no me dañe un poquito Cuando yo te miro que te quiera cariñito, si de tu amor no me dañe un poquito Cuando yo te miro que hace la disimulada, de mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres, levanto mi copa y digo salud Quiero entregarme para olvidar que en mi vida existe tú Música Dime, que hiciste un aroma de cosas Música Me da risa, como han cambiado las cosas Como en la cama mi cuerpo está hirviendo Y yo la voy durmiendo Música No te rías Música Lo que te digo es muy cierto Lo que hace tiempo era un hilo de amor, se acabó ¿Quién sabe si eso es cierto? Música ¿A dónde fue nuestro amor? ¿A dónde la pasión? Las ganas de querernos ¿A dónde fue la ilusión? Lo bello de nuestro amor Las mil caricias y besos Y dime, dime, dime ¿Por qué ya no me besas? Lo que ayer fueron suspiros, caricias, placer Ahora ya no hay tristezas Es amor Y dime, dime, dime ¿Por qué seguimos juntos? Bien sabes que te has sido siempre fiel Y yo de ti lo dudo Es amor Y dime, dime, dime Sé que tienes a alguien Sé que no tienes valor de enfrentarme Vamos a ser cobarde No es amor Y dime, dime, dime No seas igual que todos No creo que vayas a ser el primero Como un revivir traicionero Y dime, dime, dime ¿Por qué ya no me besas? Lo que ayer fueron suspiros, caricias, placer Ahora ya no hay tristezas Es amor Y dime, dime, dime No seas igual que todos No creo que vayas a ser el primero Como un revivir traicionero Lo amigas al azar Y Julio César Guerrero Con sentimiento Upa Se que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor no te importó Porque su riqueza te enseñó Tendrás que llorar y en la noche es mucho frío Y regresarás con tu cariño Tendrás que llorar y en la noche es mucho frío Y regresarás con tu cariño Y sabes una cosa, mano Esa jaula llora, es tu prisión Y no todo lo que brille es oro Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías Tendrás que llorar y en la noche es mucho frío Y regresarás con tu cariño Y sabes una cosa, mano Esa jaula llora, es tu prisión Y no todo lo que brille es oro David Vázquez, simplemente el mejor El de la presión El de la presión Y regresarás con tu cariño 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 Gracias por ver el video